Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video más Y bueno, hoy tenemos por fin un super evento especial de Roblox El primer juego es Super Liga de Fútbol Y en este juego es supremamente fácil de conseguir Lo único que tienen que hacer es simplemente llegar y jugar dos partidos Y pues nada, realmente son dos partidos Una de ellas tienen que ponerse las botas Y ya en el otro ya jueguen normalmente Ya con ello conseguirían la primera medalla Leyendas musculares En este juego lo que tendrán que hacer es conseguir Nada más ni nada menos que dos mil de fuerza Y aunque parezca muy fácil y solamente permite hacer deformeo La cosa se complica ya que los demás te podrán matar O sea, literalmente si te matan se te reinicia la fuerza como pueden ver Así que simplemente al conseguirlo ya liberan la medalla Y ya con ello ya tendrán la segunda medalla Funky Free Day Lo que tendrán que hacer es pasarse cuatro canciones Que aparecen ahorita mismo en el video Y pues bueno, al parecer en lo que yo respecte Va más que todo de experiencia Aunque pues sencillamente solamente te la tienes que pasar Pero la verdad las canciones están bastante fáciles Y muy increíbles Y con ello ya conseguirían la tercera medalla en este video Legends of Speed Literalmente en este juego no me demoré nada Porque ya tendría, bueno, bastante experiencia en este juego Y pues bueno, realmente solamente es dar 500 pasos Y con ello ya conseguirían la cuarta medalla en este video Tower Defense Simulator En este juego pues bueno, más que todo ya saben que va de la parte de estrategia Y dependerá de su estrategia o la estrategia que vayan a usar Por ejemplo, si vayan a poner más que todo al minigun O al de rifle asalto se los recomiendo bastante Ya con ello, después de 10 rondas Podrán ganarle al jefe final Y pues bueno, conseguirán la quinta medalla de este video En restaurant Tycoon 2 es supremamente fácil de conseguir Lo único que tienen que hacer es conseguir 100 huevos Que les van a estar dando sus clientes Pero una vez conseguidos los 100 huevos Ya podrán conseguir la sexta medalla de este video Please donate En este juego como pueden ver lo que tendrán que hacer es hablar con Carlos Así es, Carlos al parecer necesita encontrar O bueno, necesita 5000 diamantes Que pues bueno, sencillamente según lo que nos explica Lo que tendremos que hacer es básicamente hackear Por así decirlo, la base de datos de la bomba nuclear de por allá de please donate Será algo fácil al inicio pero se empieza a complicar con los puzzles Entonces yo les voy a dejar varias imágenes ahorita mismo en el video De cómo ya se tiene que estar resuelto O sea, básicamente ya todos los puzzles resueltos Para que a ustedes se les pueda facilitar más Y no se les complique tanto Ya después de haberlos resueltos les va a aparecer un portal Que pues bueno, sencillamente lo que tienen que hacer es Meterse obviamente en el portal Y les va a aparecer una mina Literalmente lo que tienen que hacer es mantener clickeados O sea, mantener el clic Y ir minando todo lo que puedan Ya que tendrán que conseguir 5000 diamantes Una vez hecho esto, después de haber conseguido los 5000 diamantes Van a irse a su stand Donde aparece, le dan clic al stand Y después de ir, van a ir con Carlos Y le van a dar como si fueran a donar literalmente Robux Y le ponen que van a donar los 5000 diamantes Y ya, sencillamente ya conseguirán así la séptima medalla en este video Strongman Simulator En este juego no tendrá que nada que ver con lo que tiene que ver con el juego Literalmente lo que tienen que hacer es arrastrar un huevo Y evitar que primero que todo toque esos bloques morados Que pues sencillamente al inicio no va a parecer tan complicado Y tendrán que pasarse el minimapa Que pues bueno, resulta ser bastante complejo También tendrán que evitar que se caiga O cualquier cosa que le pase al huevo Ya que les va a tocar recomenzar desde el inicio Una vez pasado ya sencillamente habrán conseguido la octava medalla Y el siguiente juego es Doors En Doors lo que tendrás que hacer es subir el tiempo del reloj Y tener que evitar a tres entidades Bush, solamente toca meterse en el armario cuando parpadea en las luces Lo normal, pero habrá veces en que se va a devolver para trollearte Recomendado también siempre mirar abajo Ya que esta sombra si lo miras te quitará vida de a poco Y pues bueno, se puede complicar bastante El otro es Ambush, que irá literalmente desde el inicio hasta donde estás tú Pero solamente él estará cuando se te acabe el tiempo O sea, cuando literalmente llegues a 0 segundos Él irá por ti y pues bueno, se puede complicar bastante Lo bueno es que tú puedes volver a subir a un minuto Incluso hasta cuando se te haya acabado el tiempo Después de esto te irás a un lobby Ya después de haber pasado a las 50 puertas Y relajadamente podrás pasar a la puerta 00 Que ya sería del Doors normal Aunque ya podrás haber conseguido tu octava medalla de este gran evento Finalmente la décima medalla es de Ninja Legends Y lo único que tendrán que hacer para poder conseguir la medalla Es hacer unos 500 Minjuts Obviamente si tú ya tienes farmeo full acá en este juego como yo lo tenía Pues literalmente, pues simplemente sacas para hacer los Minjuts Y listo, de ahí ya puedes conseguirlo Ya que solo son 500 Minjuts Y pues bueno, ya habrán conseguido 10 minutos el día de hoy Y pues bueno, sin nada más que decir Espero que de verdad les haya gustado y les haya servido Y pues nada, nos vemos hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!